Potente contra la transpiración No contra tu piel Descubrí 48 horas de protección Con un cuarto de crema humectante Solo con el nuevo Duffman Gonzalo Viedo es el octavo de la Plata Rugby Club Y también potencia de la fecha El primer partido del Top 14 En la victoria del 24-22 sobre Alumni Pero te quiero preguntar lo siguiente ¿Vos sos el más back de los forwards? No, no, qué sé yo, no sé La verdad que no sé si soy el más back La verdad, con el aspecto soy el número uno creo Por la panza que tengo Pero no, no, no Me encantaría pero no, soy un forward 100% Bueno, la plata hoy da un paso en una cuestión de logros Que es ganarle a Alumni Pero hubo un factor condicional Que fue un jugador menos en el equipo local ¿Cuánto los ayudó eso en una victoria que fue ajustada? Casi igual a la derrota que había sido En la etapa clasificatoria Igual de ajustada siempre en equipos parejos Sí, creo que nos benefició Bueno, en el tema de los forwards Creo que hicimos una diferencia por ahí Y después, bueno, Alumni es un gran equipo Que en el segundo tiempo lo supo Poder mejorar esa error de tener uno menos Y que jugaron y bueno Por eso tuvieron casi de ganar Que terminó tan muy ajustado el marcador Ponele una puntuación estricta Con errores y virtudes Creo que fueron casi todas virtudes Una puntuación al pack entero de forwards hoy La plata creo que hoy jugó un 7 puntos ¿7 puntos? Sí, no, sí, 7 puntos ¿Viste los tracks cómo fueron? ¿Vimos lo mismo? No, vimos, vimos, vimos Que fueron por los forwards Pero no, no, creo que 7 puntos Pero bueno, cosas que hay que mejorar Y bueno, mejorar en el 1-1 Creo que en el primer tiempo Ellos nos marcan enseguida Que inicia el partido Y erramos mucho en el 1-1 En el tackle Así que, bueno Cosas esas que son las que me recuerdo ahora Así que nada Ver los errores que tuvimos en la semana Con los entradores Y poderlos corregir para Mejorar para el próximo partido Así que, nada Tenemos que llegar a un 10 puntos Ojalá que sí Bueno, la plata ha jugado muy bien Has también jugado vos muy bien Por eso adaptas este obsequio Sos el jugador potencia adapt de la fecha Muy merecido lo tenés Y adelante la plata Con el objetivo de la clasificación Bueno, muchísimas gracias a DAP Así que, bueno Se lo agradezco Y nada Saludos y éxitos Bueno, gracias Saludos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!